Música 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 Mira aca Mira Tommy, mira, tengo gusto inaugurando esto Dicen que viene Mira, mira, mira Es muy lleno, es hermoso No se que che, estoy esperando el salto pero ¿Eh? Música Música Además llevó sostenido ¿Con el equipo Okuma? Si, estamos con Okuma, estamos muy bien Este equipo ideal Para esta modalidad muchachos Esto está llevando para abajo, loco ¿Qué es esto? Miren como me está haciendo laburar Miren que lindo, miren que lindo Mira Tommy, mira Se nos va En un momento parece que Sigue trabajando Miren, miren, miren como lleva Obviamente yo lo tengo Trato de, con este ya un poquito floja Para justamente para que trabaje la caña No apurarse Un señuelo paleta 2 Vamos papá Surubí Y creo que Surubí, Surubí Nuestro guía que Aprobó mucho este lugar Miren que lindo Miren que lindo Miren la cola Surubí Señuelo Don Cabé A ver si lo vamos a traer para acá Con razón que estaba laborioso el tema Nos está haciendo laburar Tommy Nos está haciendo laburar Pero quien te quita lo bailado Miren que lindo muchachos Miren De la cola La penita, eh Se puede escapar, eh Esperemos que no Esperemos que no, pero bueno Las imágenes están Probaditos de la cola ¿Qué equipo estamos usando? Estoy usando una caña Citrix Con un reel Seymar Estamos haciendo bycasting A ver muchachos Un equipo ideal Para la pesca de bycasting Se los digo Lo que es la pesca de Surubí Miren que belleza Miren que belleza Miren que belleza Miren en este momento Miren, 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 miren Miren, miren, miren Mirá Excelente Ahí está Hermoso 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 Y con bycasting muchachos Si les digo que es mi segundo solo En bycasting No, no, porque ni este Mi esquina sigue pagando Escuchen muchachos Amigos de Echa Amigo Provisiones De Viva el Aire Libre Dos mandamientos Que propusimos desde Amazonas Lo importante de pescar Es estar pescando Ese es uno Y el otro es Si pescamos ¿Qué hacemos? Y devolvemos Y ahí Chau amigo Seguimos Esquinas Corrientes Composadas en Baret Disfrutando De un fin de semana Que se están cumpliendo con las expectativas Translación